Música 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 No me quiero bañar, no me quiero mojar, porque ya te quiero la gripa Música 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 Ay, 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 ay q me pico la gripa, he cantado en dulce piquita Yo quiero echarme una escudita, pero no porque digo gris Ay, 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 me pico la gripa, he cantado en dulce piquita Ay, 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 me pico la gripa, que me traiga con aspirina Ay, 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 me pego la garipa, estos calesitos cajitos Ay, 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 me pego la garipa, me quitaron la cervecita Arriba, arriba, arriba la malo arriba Arriba a los que no están chupando Vamos a mandar la música para ustedes A la gente hermosa de Sacualpa A todas las plebadas de Rancho, mi compa Soy mi señor, yo soy de Rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido, criado en el monte, para que siga hecha Mi nariz de gada, el olor al ganado Los canes de monta, el cantar de los gallos Con trincones y agüestas, mi padre vinieron crianza Los comprimas, un buen country, yo los colegas Para las heladas, y cuando me gustaba El calor de pastizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, me sirven a la bola Ponganme los carros, y aunque mi dinero sea de Rancho Aquí vale lo mismo, no me han derogado Los cerros borrados, y el amor de Greña Los carreros, y el amor de Greña En el reservo a caballo, con la troca ganadera Dependiendo hacia el motivo, en la derecha O por la carretera, y si ya no he estado Con los complevitas, la fe se me espera Y en la virgen de Guadalupe, mis canturas en el pecho Es cierto que soy creyente, y aunque soy muy breve También soy muy serio, y si siempre he contado Con lo mujeriego, lo debe de mi abuelo Con orgullo digo, soy el ancho, y si viento de marca No olvido el pasado Yo te juro, es consejo de viejo Muy agradecido, a mi padre adorado Ese resentido, de enero finales Yo te he derribado Y esto va para mis compares Que no se les quitan las ganas de seguir chupando Toda la feria Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Que el chile riso reina en la carta Quiere cerveza, le puse caray Y le puse a auxiliar Desde que te perdí Cuando pienso, pienso, pienso en tu cariño Y no se me quitan Estas ganas horribles de chamar No se si me has olvidado Toda la feria se había noqueado Pero no se me quitan Y no hay ganas de acercarme No va pensando en ti Si no estuviera tan buena, te olvidaba Para regresar a mi vida Para siempre a traerse un sitio En el año 24 Para irme a seborracharme La banda roja el dolor Y aunque no salgas Hasta traje serenata Y no se me quitan Y no se me quitan Eso, gracias, gracias, gracias Mil gracias, señores Por los aplausos Ahí para todos ustedes Amigos Que por ahí bailando Gozando con sus parejas En esta noche Felicidades Ahí para todos ustedes Recuerden que la música Es para todos los amigos De acá de Sacualpa Y también a todos los visitantes A pasársela bien En esta noche de fiesta Por supuesto Seguimos con más Para todos ustedes Más de los éxitos De la voz de Sunil Algo para agradecer A los amigos Vienes Y nos vamos a los ángeles Nada puedo hacer Remascar en las heridas De todos los ángeles Y no me voy a perder Yo no quiero ser el tipo De otro lado De mi manera Me he comunicado Y yo no me he visto Que me lleven con el estado No me he llegado No me he quedado 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 En esto está mi corazón Yo no quiero ser el tipo 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 Hoy te quiero seguir feliz Caminando relajado entre la gente Y yo te quiero así Y me gusta porque eres diferente A mi manera, a mi lado Y una vez que me llevan todos lados Vaya algo, un grado Por la partida que yo no dejes mí Y te sueñe que te quiero ya no Y se retrasa mi corazón Y ando por ti, y ando por ti Y aquí y cuando dejes mí Y te sueñe que te quiero ya no Y se retrasa mi corazón Y ando por ti, y ando por ti Y ando por ti, y ando por ti Y nos vamos a bailar Pero con amor estoy A mi manera, a mi lado Y una vez que me llevan todos lados Hoy en la luz, y ando por ti Y te sueñe que te quiero tanto Y te sueñe que te quiero tanto Y ando por ti, y ando por ti Y aquí y cuando dejes mí Y te sueñe que te quiero tanto Y ando por ti, y ando por ti Arriba la gente, la gente, la gente La gente que está bailando Arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Vamos a conversar con más de la música Para toda la gente de Mota de Sacualpa Arriba la gente de Sacualpa Para mis amigos de la Asociación Cuacharal Con mucho cariño Para ellos ahí, saludos Vamos a conversar con más de la música Y vamos a conversar con más de la música ¡Suscríbete al canal! 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 La tinta está llena de vida, suben a dos manos, salen pa' arriba, donde están las solteras, el rey también subieron, muévete, muévete, muévete. Yo solo la vine, me gustó, me pegué la vete y bailé. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. Yo solo la vine, me gustó, me pegué la vete y bailé. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. Yo solo la vine, me gustó, me pegué la vete y bailé. Yo solo la vine, me gustó, me pegué la vete y bailé. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. Yo solo la vine, me gustó, me pegué la vete y bailé. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. La noche está para un reguito lento, y es que no se baila ya hace tiempo. Aquí me tiene bien amado Sustando las penas en un mar Y dando por su amor Aquí me tiene abandonado Debiéndote en ti la pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Por qué estabas, bendita? ¿Dónde te he admitido? Abre un poco el corazón Que te amaste el corazón Debiéndote en ti la pa' olvidar Y te aclamo Que estoy herido Estoy ahogado, pero mal Y te aclamo, me quedo perdido Amor Estoy ahogado, pero mal Sé que te buscan demasiado Vete frente de cantidad, pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se baja, y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, papita? ¿Dónde te has metido? Adiós, pongo el corazón, te clama de corazón Ven y sácame de este mar Estoy acabado, estoy herido Estoy ahogado, te lo pago Desesperado, tú eres dormido, amor Estoy ahogado, te lo pago Salud para Candibla Todos compadres, amigos de Reina Chupolense Salud muchachos, arriba Chupol Arriba compañeros Rayando, rayando por ti Rayando por ti Esa pena me duele, me quema sin tu amor No has llamado, estoy desesperado Son muchas lunatas que te he llorado Rayando el sol Oye, 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 oye Esa imperación Oye, oye, oye Que más fácil llegar al sol Que a tu corazón Y me muero por ti Oye, oye Oye, oye Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye A tu casa yo fui Y no te encontré Vine en el parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué Me tengo atrapada, entre mi piel y mi alma Vamos, Rubi Oye, oye Oye, oye Oye, oye Rayando el sol Oye Oye Esa imperación Oye Oye Que más fácil llegar al sol Que a tu corazón Y me muero por ti Oye Oye Y me consigo Oye Oye Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol 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 Rayando el sol